La población minoritaria alcanzó los 114 millones en los Estados Unidos. Lo que representa aproximadamente una tercera parte de la población en los Estados Unidos es una población minoritaria. Esta información es muy importante para nosotros porque nos ayuda a hacer nuestro trabajo, en términos de como ahora mismo vamos a estar preparándonos para las elecciones, nos ayuda mucho a entender el poder que tenemos como latinos para poder registrarnos para votar y también para tener el impacto el día de las elecciones. También nos ayuda mucho a poder servir mejor a nuestra comunidad para poder darle los servicios adecuados, pero también para entender dónde es que estamos localizados. Normalmente estamos localizados al sur del país y también hacia el norte, en las costas, pero ahora estamos viendo los cambios que son drásticos y también tenemos que entender cómo es que esos servicios se van a tener que cambiar y también adaptar para servir a la comunidad. Bueno, nuestro enfoque para nosotros y lo que más nos concierne es el porcentaje de inmigrantes que se está convirtiendo, que se está naturalizando y está participando en la política y están creando poder político en sus propias comunidades. Aquí en la región metropolitana de Washington, que básicamente se compone de Virginia, Maryland y Washington, D.C., estamos viendo que alrededor de solamente el 15, 16, entre el 15 y el 20 por ciento de los residentes permanentes elegibles se están convirtiendo a ciudadanos. Eso para nosotros es muy problemático porque estamos viendo que hay mucha gente que llega a este país que no está participando cívicamente y no está participando de una manera completa y comprensiva en la política local. Según nuestros últimos datos, que son los datos estimados de población que se llevan a cabo anualmente, luego de cada censo se encontró que la población hispana, como mencionas, alcanzó los 52 millones y nuevamente es el grupo que presentó el crecimiento más acelerado. En el último año la población hispana creció en un 3.1 por ciento y mayormente este crecimiento se debe al incremento natural, es decir, en su mayoría a los nacimientos de esta población. ¡Gracias!